Música Bueno pues para defender a nuestro ejército, a nuestra policía, a nuestra guardia civil y a todo lo español ¿Y usted cómo se ha enterado de esta concentración? Bueno pues por las redes ¿Y para usted qué representa las fuerzas armadas? Bueno es que lo representa todo porque si no ¿quién nos va a defender? O sea si estamos a manos de esta gentuza ¿quién nos va a defender? O sea si nosotros no tenemos armas ni tenemos nada, si no tenemos al ejército ya no tenemos nada Estamos con las manos atadas Pero también hay otros cuerpos y fuerzas de seguridad del estado Aquí hay que apoyar a todos los que nos defiendan, a todo el que no sea un traidor Y entonces estamos aquí para eso ¿Y usted cómo reaccionaría si el ejército es expulsado de Cataluña? Pues muy mal, aquí vamos, aquí más vale que no lo hagan De acuerdo, muchísimas gracias De nada ¡Esta también es nuestra policía! ¡Esta también es nuestra policía! ¡Esta también es nuestra policía! ¡Vivanos vosotros! ¡Viva! ¡Gracias a mi servicio! Hola, muy buenas ¿Por qué ha venido usted aquí al cuartel del Bruc? Porque hay que defender a España, a nuestro ejército, a la Guardia Civil y a todas las fuerzas armadas de España ¿Y usted ha venido a título individual o viene de alguna asociación? Nosotros venimos a título individual, amigos, familiares, a defender a nuestra patria Y a decir que ya estamos hartos de tantos guarro de la CUP y sus muelas Y bueno, sabemos que va a haber una concentración contra el ejército ¿Usted qué medidas tomaría? Lo que hay que meter en 155, pero radical Y quitar a todos los gobernantes que tenemos en Cataluña Porque esto es una vergüenza, nos están arruinando ¿A usted esta ruina la ha afectado directamente? Está afectando en todo el conjunto de nuestra Cataluña Porque podríamos estar mejor que ninguna comunidad autónoma de España Pero gracias a estos sinvergüenza de políticos nos están arruinando De acuerdo, muchísimas gracias ¡Viva España! ¡Por cierto! ¡Que vive el cuartel de Brug! ¡Que viva! Si vais ahora al Palacio Real, os están esperando Que les faltamos de aquí para que los otros los levanten y vienen aquí No se mováis de aquí Rafael Suárez ¿Nos puede decir qué es lo que dice la pancarta que trae? Pues la pancarta que traigo Ahí está el texto Dice concretamente Aturem el fascismo Esto en castellano es Paremos el fascismo Estor Al nacionalismo De Puigdemont, Torras Y sus compinches Porque están compinchados Y por este lado Dice señores Nacionalistas Ustedes Son los herederos De Ideológico De los nazis De los fascistas Y de los franquistas Y más claro El agua Ellos son los herederos Del fascismo Ellos Por un lado Desprecian a la mitad del pueblo de Cataluña Muy propio del fascismo Por otro lado Marginan Y privan De La educación En su lengua materna A los niños De Padres Castellano hablante Esto Se llama Fascismo ¿Usted a su edad Se veía Hace años Cuando usted era joven Se veía que ahora Tendría que estar aquí Con las banderas de España Defendiendo A las fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado? Pues desgraciadamente Yo esto no lo había pensado jamás Pero dado Los españoles Somos gente muy sectaria Entonces Lo que ocurre en Cataluña Es el producto del sectarismo hispano Somos sectario Y nunca Nunca Nos conformamos Con la España que tenemos Siempre Hay fuerzas que quieren romperla Pero España Está muy por encima De toda esta fuerza Ha resistido Durante más de 500 años Los empujes De un lado y de otro Y España Sigue viva Cuando se refiere a fuerzas ¿Nos podría concretar Qué fuerzas son? Pues son las fuerzas nacionalistas En este caso Y nacionalismo Muy escueto Es igual a fascismo Son las fuerzas fascistas Las fuerzas nazis Los que marginan A la mitad del pueblo Reivindicando Privilegios para ellos De acuerdo Muchísimas gracias De nada A vuestros servizos Hola ¿Su nombre por favor? Arantxa Arantxa Aquí a la izquierda Digamos a su derecha Tenemos el cuartel Digamos de Brug Del ejército Aquí en Barcelona Aquí usted acaba de manifestarse Entre digamos Entre 300 personas Más o menos Pero pasa que A la otra vía Cerca de Palacio Serial Había unas 30 personas Me acaba de confirmar Una periodista De TV De Televisión Barcelona Que había una Tres personas De la CUP Entre ellas La exdiputal Gabriela Serra Ellos se manifestaban Contra los soldados Y las soldadas Que están aquí dentro Y usted se manifestaba A favor Y también se ha oído Grito a favor de España ¿No puede explicar Por qué usted se ha desplazado Hasta aquí? ¿Y por qué Usted piensa Que su presencia Aquí es necesaria? Nos hemos desplazado Hasta aquí Porque el independentismo Está muy acostumbrado A hablar en nombre De todos los catalanes Haciendo pensar Al resto de España Que todos los catalanes Que vivimos aquí En Barcelona Tenemos un pensamiento único Y no es real Lo cierto es que Como ya demostramos En las pasadas elecciones La mayoría de catalanes Más de un 50% De catalanes Es lo que veis aquí Y es que hemos votado El constitucionalismo Y el respeto Por la democracia Eso incluye La defensa De nuestros cuerpos Y fuerzas Y cuerpos De seguridad Del Estado Que han estado Apoyándonos Y por lo tanto Era para nosotros Muy importante Reivindicar La dignidad De estos agentes Que hasta ahora Han estado defendiendo Que España Siga siendo Una de las 19 democracias Plenas A nivel mundial Pero ellos Dicen Los soldados Fuera Se interpreta Que los soldados Estos soldados Que están aquí Son un problema Para que ellos Consigan Es una interpretación Que le hago a usted Se interpreta Que ellos Ven a los soldados Que están aquí A la Guardia Civil Y a la Policía Una barrera Para conquistar Cataluña ¿Usted Tiene que Los soldados Finalmente se van La Guardia Civil Se va La Policía Nacional Se va De Cataluña? Bueno, lo que tiene que Tener claro Sánchez Que es el que Actualmente Es nuestro presidente En funciones Es que la mayoría De catalanes Hemos votado Que queremos A las fuerzas De seguridad Del Estado Que han demostrado Que son las únicas Capaces de garantizar Que en Cataluña Siga siendo Un Estado De derecho Y que se cumpla La norma Que al final Es lo que nos hace Poder convivir Los unos con los otros Cada uno Con su ideología Pero poder convivir Los independentistas Con los constitucionalistas Solo lo garantiza La ley Y por lo tanto Nuestras fuerzas De seguridad Del Estado Y que no derive Supongo que los independentistas También más racionales Porque al final Con los fanáticos No se puede hablar Los más racionales También entenderán Que su labor Ha hecho Que no se conviertan En unas fuerzas En unas fuerzas Pretorianas Del gobierno De turno Sino que garantizan Una igualdad Para todos Como catalana Y esa es la última No le voy a molestar más Que le parece Que ya se está hablando De explosivos Artefactos Y que el gobierno De la Generalitat A diferencia De lo que pasó En el país vasco Se está A él mismo Asesorando Y directamente Desde la presidencia Del gobierno Según Fuente de la investigación De casos De los CDR Que están actualmente En prisión en Madrid Acusados de terrorismo De rebelión Que el presidente Torre Haya mantenido Reuniones con ellos Precisamente Para ayudarlos El próximo martes 1 de octubre Para que empiezan En Parlamento de Cataluña Con un atentado ¿Qué les parece? Yo creo que eso No nos pilla por sorpresa De hecho Desde el primer momento En que Otegi Es invitado A las diadas Del 11 de septiembre Nos teníamos que haber Dado cuenta De que estas visitas No son gratuitas Y por lo tanto De ahí deriva Todo lo demás Todo el asesoramiento Y que se empieza A utilizar El mismo vocabulario Que como saben Los vascos En su momento Se utilizó allí Y que ahora Empieza a ser efectivo Aquí En Cataluña Muchísimas gracias Por contestar La pregunta Sobre todo También para venir aquí Un domingo Siendo una joven mujer Aquí en Cataluña Que podría estar Ocupándose De su familia De su gente Y disfrutar De esta mañana De sol Porque de aquí poco Viene el mal tiempo Muchísimas gracias Gracias a vosotros Y yo no me quería Despedir Sin darle El apoyo Y la gratitud A todas las fuerzas Y miembros De la seguridad Del Estado A todos los agentes Que desde el 1 de octubre De 2017 Tanto los que residen Aquí en Cataluña Como los que han venido Las diferentes unidades Nuestra mayor gratitud Y que aquí No están solos Que los catalanes Les apoyamos Y que estamos Enormemente agradecidos De que sigan aquí En Cataluña Y de que nos apoyen Muchísimas gracias Gracias ¿Por qué ha venido Usted aquí? Pues mira Vengo siempre Que tengo la oportunidad A defender Nuestras fuerzas De seguridad Y a nuestros militares Que son los que realmente Cuando hay problemas Dan la cara por nosotros Y están en primera fila Que menos Que venir a agradecerles Todo lo que hacen Y han hecho Y harán siempre Si las fuerzas De seguridad Y el ejército Son los que llevan armas Y tienen fuerza ¿Por qué considera Que la ciudadanía Ha de ir a protegerles? No venimos a protegerles Venimos a apoyarles Y a decirles realmente Que estamos con ellos Y agradecerles Lo que hacen por nosotros No venimos ¿Cómo me has dicho? ¿A qué decías que veníamos? No, es que Te confirmo No venimos a protegerles Venimos a apoyarles Para usted ¿Qué representa las fuerzas De seguridad De Estado y sobre todo Del ejército? Nuestra seguridad Nuestra seguridad Nuestro apoyo Y nuestra primera Barrera Frente a todo lo negativo A nivel armado Que pudiera venirnos Es el pilar Es el pilar De una sociedad Democrática Es que qué haríamos Sin fuerzas de seguridad Sería el caos ¿Y usted qué opinaría Por ejemplo Que el ejército Entrase en las calles Para proteger a ciudadanía Por ejemplo Contra los menas? A ver Siempre y cuando La democracia Diga que se tienen Que seguir determinadas Las pautas Serán el camino Que tenemos que seguir Yo no soy política Yo lo único Que puedo decirte Desde mi punto de vista Es que Vengo a dar Todo mi apoyo Y las gracias A nuestros militares Y a nuestras fuerzas De seguridad Que cuando realmente Pasa algo grave Es el primero Al que se llama De acuerdo Muchísimas gracias Y todos los independentistas Que están esperando ahí Que nos están esperando ahí De acuerdo Gracias Gracias ¡Gracias! Para defender el honor de nuestro ejército Vamos a ver, el Bruch lleva muchísimos años estando aquí en Barcelona Representando lo mejor de la España en la que vivimos Y lo que no he venido y no estoy dispuesta ahora es a que se venga a humillar a estos soldados Que están aquí cumpliendo con su obligación y su obligación es la defensa de España ¿Y usted cómo se ha enterado de esta concentración? Yo me he enterado por las redes sociales ¿Y para usted qué representa las Fuerzas Armadas? Para mí las Fuerzas Armadas es el orgullo de muchos españoles Para mí representa mi orgullo personal y el orgullo de todos Porque las Fuerzas Armadas no tienen por qué estar en este conflicto Ni tienen por qué estar ahora mismo metidos en ningún problema político Porque ellos son apolíticos Ellos son españoles que están cumpliendo con su obligación Y con la obligación que han jurado ante España y ante el Rey ¿Y usted qué haría si fuesen expulsadas? Yo no lo permitiría Yo no le permitiría Me pondría aquí delante aunque fuera con una tienda de campaña Y no permitiría que a estas personas se les echara Porque es nuestro ejército Que nos ha defendido, que nos defiende y que nos defenderá De acuerdo, muchísimas gracias ¡Viva España, viva el Rey! ¡Viva España, viva el Rey! ¡Viva la ley! ¡Que viva la Patria TV! ¡Viva la Alga Carrafo! ¡Que viva yo! ¿Por qué ha venido usted hasta aquí con las banderas de España? A defender mi patria y porque tenemos un ejército maravilloso en Cataluña Que no solo queremos que se quede, sino que se va a quedar por siempre como siempre ha sido Porque este tonto se intentará echar al ejército de un país que es el que está para defendernos Para defendernos totalmente ¿Y cómo se han enterado de esta concentración? Nos hemos enterado pues porque nosotros los patriotas y somos catalanes, son catalanes y somos españoles Yo me enteré Por las redes sociales Por las redes sociales y a primos en común ¿Y qué representan las Fuerzas Armadas para ustedes? Absolutamente nuestra defensa más importante Claro, por supuesto, están para protegernos Es nuestro país, es la historia de nuestro país Es absurdo querer quitarlos, ¿verdad? Y si fuesen expulsadas, ¿qué actitud tomarían ustedes? Bueno, dudo que eso vaya a pasar Hombre, yo me compraría unos cuantas armas ¿Y le preocupa que los separatistas estén tomando el camino de la violencia que están tomando estos días? No solo nos preocupa, sino que nos parece que no tiene sentido alguno, no tiene sentido común Van por muy mal camino y creo que eso se está yendo de manos absolutamente Yo creo que esto se sabía desde el principio, aunque se hayan disfrazado de gente de paz Porque la gente de paz no rompe un país, ni rompe la convivencia, ni familias, ni está destrozando Cataluña como lo han hecho En Cataluña hemos tenido siempre una convivencia magnífica Da igual de qué partido político eras Siempre hemos estado muy unidos todos Y a raíz de estos separatistas tenemos un malestar en la calle impresionante Y nos parece completamente desproporcionado todo lo que hacen Absolutamente fuera de lugar Son gente violenta y así lo han demostrado, no solamente esta vez, sino en varias ocasiones De acuerdo, muchas gracias Ana Estamos aquí delante del cuartel del Brook, en una concentración españolista ¿Nos puede decir por qué está usted aquí? Pues porque defiendo a la gente que está ahí dentro Porque defiendo el sentir español que tenemos todos nosotros Y porque defiendo que Cataluña es España Sabemos que ha venido con su hijo ¿Qué edad tiene su hijo? 16 ¿Y cómo es que su hijo, siendo tan joven, ya está en este tipo de concentración? Pues porque debería de estar pensando en Instagram y en otras cosas Pero piensa en el Parlamento, en los discursos que dan Haciendo seguimiento de todo eso porque le preocupa su país, España ¿Y su hijo ha tenido algún problema en clase por sus ideologías? Bueno, en clase no, porque su colegio estaba muy dividido Entonces eran mayoritariamente españolistas Y muy pocos independentistas en clase Pero, bueno, en alguna ocasión le han llegado a parar por la calle y a increparle De hecho, una persona mayor, un señor de unos 60 años o así Por el paseo de la Bonanova Lo cogió del hombro y le dijo que si no le daba vergüenza llevar esa bandera en la muñeca Porque llevaba un lacito con la bandera de España Si no le daba vergüenza llevar esa bandera Y el daño que estaba causando a esa pobre gente que estaba en la cárcel Y que llevaban un año Y le dijo, dice, pues no, no me da pena Dice, están en la cárcel porque han cometido un delito Y entonces le dijo, así nos va a ir, así nos va a ir a todos Y dijo él, efectivamente, así nos va De acuerdo, muchísimas gracias Venga, gracias a vosotros ¡Gracias! ¡Gracias! Garida, ¿cómo estás? Muy bien, con muchas ganas y muy ilusionado Estamos detrás de usted, está la entrada Ahí se puede ver claramente todo por la patria Se trata del acuartelamiento de Brook Aquí detrás también tenemos un grupo de españoles con bandera de España Bandera de Aguas Civil que se han movilizado Porque supuestamente sobre las 11 de la mañana Hay una manifestación de Kupco para expulsar a los soldados Que viven aquí desde hace años Y defiende España, por supuesto Y aquí se organiza la jura de bandera para expulsarlos ¿Usted por qué se ha desplazado? ¿Y qué quiere, qué significa su presencia aquí? Bueno, eso demuestra que yo estoy Estoy completamente comprometido con los españoles Comprometidos con su patria Yo cuando decidí dar un paso a la política No di un paso para estar entre moquetas Di un paso para estar al lado de todos aquellos españoles Que sacrificando, por ejemplo, hoy Un domingo por la mañana, pues decide Defender a su ejército Quiere defender a su nación Quiere levantar las banderas españolas en un momento Donde una vez más se pone en jaque el Estado de Derecho Y se pretende seguir perpetrando el golpe de Estado aquí en Cataluña Por eso yo creo que es fundamental Que todos nuestros compatriotas se sientan respaldados Por aquellos políticos que realmente estamos comprometidos por la causa Un ciudadano de otro país, de Europa, de África Donde yo, por ejemplo, vengo No entendería que en un país democrático como lo suyo Estén los vecinos de una ciudad O de una región saliendo cada día a la calle Para defender su fuerza de seguridad de Estado ¿Qué está pasando en su país? Bueno, lo que está pasando es que tenemos Un gobierno y unas instituciones absolutamente irresponsables Que lo único que han hecho ha sido estar del lado De los terroristas De los que han perpetrado golpes de Estado Como aquí en Cataluña Y esa ha sido la consecuencia Desprestigiar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado Y eso es lo más grave que se puede producir Por tanto, es un momento clave Donde la España viva, como nosotros hemos dicho Ya hace tiempo que se ha puesto en pie Ha dicho basta Y por eso sale a la calle Reclamando dignidad y respeto Para los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado Que se merecen todo nuestro reconocimiento Y nuestro agradecimiento Gariga, usted conoce mejor la historia de España Que yo aquí presente ETA actuaba sin la colaboración del gobierno vasco Pero recientemente Según la investigación de los detenidos Los siete detenidos de los CDR Y según su propia declaración El gobierno de la gente está colaborando En la fabricación del artefacto Para destruir el Parlamento de Cataluña ¿Qué le parece que un gobierno regional Este participando en un acto tan feo Para matar a los civiles aquí en Cataluña? Bueno, sin duda Los acontecimientos que antes se han filtrado Se conocen de la investigación Son realmente gravísimos Estamos esperando, por supuesto, que se confirmen Pero de ser así Como ya aparece Que hay pesquisas evidentemente De que el gobierno de la Generalitat Tenía contacto con estos terroristas Es de una gravidad extrema Y por tanto, no entiendo aún Como no se ha aplicado aún aquí el 155 Cómo se ha suspendido la autonomía aquí en Cataluña O cómo no Torra está puesto a disposición judicial y detenido Gariga, yendo en el tema En el mundo, digamos, más político Porque usted es diputado hasta ahora En el Congreso Exdiputado Porque la Corte ya se ha dicho No, yo soy diputado Pero estoy en la permanente Yo sigo esto Perfecto Hablando en este mundo Usted, las encuestas señalan Que Vox se mantiene Resiste Aquí en Cataluña, por ejemplo Se avecina Unas elecciones Que todavía no se han convocado Pero resulta que En la política actual Muchos partidos cercanos a usted Están cambiando ese discurso Adoptando posiciones más cercanas A la propuesta de Vox Usted teme que finalmente Este discurso duro Que utiliza principalmente Ciudadanos Pidiendo la intervención de Lomozo Que usted cantaba Pidiendo, por ejemplo La expulsión de los menas Pidiendo cosas que pide Vox ¿Le quitan votos a ustedes? No, en absoluto La gente prefiere el original Y no la copia Y sin duda La veleta naranja Ha demostrado Que es capaz de decir A Y decir lo contrario Por tanto La gente aprecia Quien estuvo denunciando Con muchísima antelación Que iba a perpetrarse un golpe de Estado Quien estuvo al lado de los españoles En momentos críticos Quienes fueron a los juzgados A interponer denuncias criminales Y esa ha sido Vox Nuestra tarea En estos pocos meses En el Congreso de los Diputados Ha sido clara Ha sido contundente Y eso la gente lo aprecia Por tanto Estamos convencidos Que aquí en Cataluña Especialmente mejoraremos Resultados de los obtenidos De las últimas elecciones El 28 de abril Garriga, perdóname De ser un poco largo Garriga Principalmente hablando De las elecciones ¿Cómo está Vox En general? ¿Cómo afronta Vox En general Estos comicios? Pues la verdad Reforzados Con muchísima ilusión Y con muchísimas ganas Sin duda Muchos intentan Torpedear nuestro proyecto Intentar Desestabilizarnos Pero eso Lo único que demuestra Es que estamos más fuertes Que nunca Y que vamos a mejorar Esos resultados Así que Emplaza a toda la ciudadanía A que siga confiando en nosotros A que vea Que en nosotros Se representa la ilusión De construir un futuro mejor Antes Vox era contra todos Y todo contra Vox Esta vez parece que Sánchez Todo está contra Sánchez Y la propia izquierda Contra la propia izquierda Con un partido nuevo Usted ya se ha sentado A la derecha Como un partido útil Se ha visto en Andalucía Se ha visto en Madrid Se ha visto en heridos En heridos En heridos Usted ¿Cómo Ahora Se afrenta Esa nueva fase Donde Vox Sale como un partido más Y no un partido No útil Vox es útil Y Vox Lo ha demostrado En estos pocos meses Y lo que nos queda Por demostrar Vamos a afrontar Esta legislatura Con una serie de propuestas De ley Que tenemos ya preparadas Que íbamos a presentar Pero fruto de la incapacidad De estos Del grupo De la socialdemocracia Que no se han puesto de acuerdo No hemos podido llevar a término Pero sin duda Que en cuanto se inicie De nuevo la legislatura Arrancaremos con más fuerza Si cabe Y demostraremos Que el único Y verdadero voto útil Es el de Vox Porque representa Al 100% Las ideas Y los pensamientos Que defendemos En campaña electoral Y que llevamos a término En el Congreso de los Diputados Para acabar Esta señora Acaba de hacerse referencia A Cataluña ¿Cómo va Vox Aquí en Cataluña Y en Barcelona en general? Muy bien Vamos muy bien Estamos en un proceso Como siempre De continuo reformulamiento De incorporar Personas nuevas De reforzar El equipo ya existente Con la finalidad De llegar a mejores A más personas Y de la mejor manera Por tanto Muy unidos Muy fuertes Y con muchas ganas De seguir dando la batalla Porque aquí nos necesitan Garriga Muchísimas gracias Por contestar Las preguntas De la Voz del Pueblo Estamos aquí Detrás de Garriga Está el cuartel militar El cuartel de los catalanes Militares españoles Y justo aquí A mi izquierda Está Y detrás de mí Están los españoles Catalanes Que defienden Su ejército Y por supuesto España Muchísimas gracias Gracias a ti Y eso es como siempre Un placer De la Voz del Pueblo Bueno Hoy hemos estado aquí En el cuartel del Bruc Para agradecer A las fuerzas y cuerpos De seguridad del Estado Que hayan estado Apoyándonos Para reivindicar La dignidad De todos los agentes Que pertenecen A los cuerpos y fuerzas De seguridad del Estado Militares Policía nacional Y guardia civil Queremos reivindicar Que esta gente Se pasa el día Empleados En defender Un Estado de Derecho En defender Que somos una democracia plena Y no queríamos irnos Sin recordarles Que el próximo 12 de octubre Estaremos en Plaza de Cataluña Reivindicando también El Día de la Hispanidad Con 30 de octubre Enconocemos Enconocemos Un Jennifer De la Francia De la Francia Hola, buenos días, señora. Hola, buenos días. ¿Su nombre, por favor? Soy Isabel Lázaro y soy la presidenta de Vox en Tarragona. Si usted ha venido desde Tarragona... Hemos venido muchísima gente de Tarragona para apoyar a nuestro ejército. ¿Y por qué esto? Pues porque ellos tienen que saber que no están solos, que no los vamos a dejar solos y que les damos las gracias por todo lo que hacen y que tienen que quedarse aquí, como todos nosotros. Nadie nos va a echar de nuestra tierra, que es esta, tierra española, por cierto. Según el cartel de la otra protesta, que supuestamente sería la 11, no sabemos todavía dónde están, pero van a venir seguramente, se dice ahí que hay que expulsarlos de este barrio, principalmente de Cataluña, y de este barrio. ¿De qué le parece que haya hoy en Cataluña, en general, gente capaces de atacar a las fuerzas de seguridad de Estado, que protegen tanto a ellos como a ustedes, que no son independientes? Pues, ¿qué me va a parecer? Me parece una aberración, me parece fatal, y que tienen que saber y les tiene que quedar muy claro que no se van a salir con la suya, que vamos a dar la batalla, y que vamos a apoyar siempre a nuestro ejército, a nuestra Policía Nacional, a nuestra Guardia Civil y a nuestros Mossos de Escuadra también. Usted me acaba de decir que usted es política, usted es política de Vox, ¿no?, me ha dicho, pues, ¿cómo va su partido en Tarragona? Pues, la verdad es que súper bien, en Tarragona va súper bien, cada día tenemos más afiliados, más simpatizantes, y estoy segura que vamos a tener muchísimos votantes en esta ocasión. ¿Y le ha llegado también este acto de Madrid, que su partido organiza, Plus Ultra? Por supuestísimo, ahí estaremos, ahí estaremos, por supuestísimo. ¿Habrá gente que viajará de Cataluña hasta Madrid? Sí, 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 por supuesto, por supuesto, muchísima gente de Cataluña y de toda España. Pues, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Me he hecho Lázaro. Isabel Lázaro, sí. Isabel Lázaro, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti por estar siempre apoyándonos y estar siempre aquí con nosotros. Pues, muchísimas gracias. Gracias a ti. Muy buenas. Hola. ¿Por qué ha venido hoy usted aquí hasta el cuartel del Bruc? Para luchar por mis derechos de ser español y que todo el territorio sea español y no lo quieran independizar estos señores. ¿Y por qué cree que el ejército tiene algo que hacer en esta situación? Bueno, yo creo que el ejército es bueno y siempre ha sido bueno para la defensa de todo el Estado y de todo el territorio. Y si aquí ya quitan el ejército, quitan la Guardia Civil, quitan la Policía Nacional, esto ya empieza a ser jauja y no merece... Escanarían ellos. Entonces no podemos permitir a que nos quiten nuestro territorio y nuestro país. ¿Y de los Mossos de Escuadra, usted qué opina? Porque no los ha nombrado. Vale, yo de los Mossos opino que me parece bien que estén siempre y cuando cambien de mando. Que haya un mando que sea del Estado, del Gobierno y no de esta panda de Torra, Pudemón y compañía. ¿Y para usted qué representa el ejército? Para mí es un honor, porque además es que yo he estado en este cuartel sirviendo y es un honor que el ejército represente a España, tanto aquí como fuera de España, ayudando a todas las obras que hace por ahí, por el mundo. De acuerdo, muchísimas gracias. De nada. Muy buenos días. Buenos días. ¿Usted por qué ha venido aquí hoy? Bueno, a dar apoyo a nuestro ejército. ¿Y para usted qué representa el ejército? Hombre, es la defensa de nuestro país, representa mucho. ¿Usted alguna vez ha estado vinculado al ejército? Bueno, yo hice el servicio militar en el ejército y ya está. ¿En qué acuartelamiento? En Arapil en 62, en la Sudurgel, acuartelamiento de alta montaña. Lo hemos visto en muchas manifestaciones a favor de España, del ejército, en defensa de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. ¿Por qué tiene este sentimiento tan arraigado? Porque amo mi país. Amo mi país, incluida Cataluña, porque es mi tierra. ¿Se repiten acciones conocidas como el tema del himno de España? ¿Se volverá a repetir? Bueno, se irán produciendo, claro. Ya estamos hartos de callarnos y de sufrir la represión que sufrimos por parte de los separatistas. ¿Nos puede hacer algún adelanto de próximas sorpresas? No, no, porque ahora mismo no hay, no se está pensando nada. Aparte, cuando hacemos una cosa no podemos contarla, si no es una sorpresa. Claro, dejaría de ser una sorpresa. De acuerdo, muchas gracias. De nada. Sí, mi nombre es El Zorro. ¿Y usted por qué ha venido aquí al cuartel del ejército? He venido para apoyarlos, porque los CDR amenazaron con venir para hacer un escarche. ¿Nos puede explicar qué representa su vestimenta? Mi vestimenta representa al zorro, que es un héroe español, que fue a California y ahí ayudó a la gente que lo necesitaba y a los indígenas que estaban siendo explotados. ¿Y usted ha hecho alguna, ha venido alguna vez más a este tipo de actos? No, es la primera vez y también es para defender la lengua española, que la hablan muchos millones de personas en muchos países, tanto de América, de Asia, de África y de Europa. De acuerdo, muchísimas gracias. Igualmente. Francesca. ¿Usted tiene la bandera de España pintada en la cara? Porque cualquier persona racional se daría cuenta de que esta concentración no se trata tanto de España o de Cataluña, sino se trata de una turba violenta atentando contra gente libre. Y estamos aquí para defender hasta libertad, básicamente. ¿Para usted qué representa el ejército? El ejército representa gente que tiene una disciplina detrás, unas leyes detrás y un código de honor detrás y no actúan según, por ejemplo, Kim Torra, según los caprichos de Kim Torra, que puede saber lo que tiene en su cabeza. Y las brutalidades que pueda llegar a cometer un CDR, como por ejemplo lo que ocurrió, nada más ni nada menos que eso. ¿Puedo decir una palabrota? ¿Por qué no? Vale, pues esos simpáticos señores que estuvieron preparando un atentado, esto para mí fue demasiado. Y yo sé que el ejército nunca preparará un atentado. Yo sé que el ejército, con él se puede confiar y sé que el ejército más o menos se va a comportar racionalmente. Yo no soy patriota de toda la vida, pero sé que el ejército no vendrá aquí y me meterá una bomba por decir lo que no vienes, por decir no estoy de acuerdo con algo. De acuerdo, muchísimas gracias. A vosotros. A vosotros. Se convoca a la gente a que vaya a otro sitio en grupo. Los grupos que lo hagan serán bajo su propio nombre, bajo su propia responsabilidad. Los organizadores de este acto quedarán desvinculados de cualquier acción posterior a haber disuelto el acto. ¡Muchas gracias por haber venido! ¡Viva el ejército! ¡Arriba España!